El canal comunitario Sonson TV y la comunidad esperan que el niño se recupere de su enfermedad y envían un mensaje de solidaridad a su familia. Ante el primer caso positivo de COVID-19 en Sonson, el hospital juega un papel fundamental. ¿Qué tan preparados están en equipamiento y especialistas? Nuestro compañero John Dairo habló con la gerente del hospital al respecto. En este momento nos encontramos con la recientemente nombrada nueva gerente del hospital del municipio de Sonson, Lady Joana Salazar Morales. De antemano no hemos tenido la oportunidad en Sonson TV Noticias de darle la bienvenida al municipio de Sonson. Usted es sonsoneña, pero se encontraba realizando otros trabajos en otros municipios y asume este reto, como le decíamos ahora, creo que en uno de los momentos más complicados para el país, creo yo, en los últimos, no sé, 50 años o más. Queremos hablar de muchos temas relacionados con el tema médico en el municipio de Sonson, específicamente con el hospital, con los médicos, las enfermeras, todo el personal que trabaja con el tema de salud en este momento. A propósito, queremos hacerle la pregunta y es ¿cuán preparado está el personal médico del municipio de Sonson haciendo referencia al tema de tapabocas, de guantes? Ellos necesitan unos equipamientos aún más especiales que los que utilizamos los ciudadanos normales. Hemos entendido que hay unas dificultades a nivel nacional, incluso mundial, para adquirir esta serie de elementos. Nuevamente, bienvenida y hablemos primero que todo sobre este tema. Bueno, muchas gracias. Sí, te cuento que el hospital en este momento está haciendo un esfuerzo grande por adquirir unos elementos de protección personal. Sin embargo, ya tenemos una dotación básica para todo el personal. ¿De qué consta esta dotación? Bueno, tenemos en este momento trajes overoles antifluidos con todas las recomendaciones y los lineamientos técnicos que necesitamos para la protección del personal. Adicionalmente a eso, contamos con los tapabocas N95 para el manejo de pacientes sospechosos o pacientes confirmados COVID. Contamos también con una donación que nos hicieron de caretas para todo el personal. Y adicionalmente tenemos una adquisición de trajes desechables que son hechos de plástico, también con todos los requerimientos para que el personal esté protegido y pueda contar con esa seguridad al momento de atender los pacientes. Gerente, ya tenemos un caso positivo en el municipio de Sonzón. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Quiénes son sus familiares? No es lo importante, sino protegernos, proteger el personal médico, claro está. Referente a esto, es muy probable que se vengan otros posibles casos en el municipio de Sonzón. Sí o no, lo dirá el tiempo exactamente. Entonces, referente a este tema, digamos que se podría pensar en que el municipio de Sonzón, el hospital, teniendo en cuenta el nivel que tiene y que las unidades de atención a personas que lleguen a estado crítico en el oriente incluso son muy pocas y en el país aún más para los posibles infectados. ¿Qué posibilidad hay de que en el municipio de Sonzón se adquiera una de estas unidades? ¿Es factible o no es factible? Efectivamente, el día de ayer se reportó el caso de un menor de 5 años, habitante del municipio de Sonzón, confirmado para COVID positivo. Es un niño que tiene otras patologías de base. El niño consultó inicialmente en el municipio de Medellín, en el hospital Pablo Tobón y se encuentra hospitalizado en ese lugar. Esta persona no consultó y no fue trasladada a través del hospital. Algo importante es que el hospital en este momento está definiendo posibilidades de expansión o de ofrecer servicios adicionales a los que normalmente ofrece para tratar de contener o de manejar la contingencia que estamos teniendo. Para eso, el hospital requiere la adquisición de equipos biomédicos de alto costo. En este momento estamos, digamos, tratando de diseñar la estrategia y muy posiblemente vamos a pedir la donación o vamos a pedir la ayuda de muchos sonzoneños o de muchas empresas para la adquisición de estos equipos. Bueno, ahora hablemos de otro tema fundamental y es relacionado, yo sé que usted está llegando, lleva creo que una semana y enterarse de todas las circunstancias que rodea el tema de salud en el municipio de Sonzón y del hospital es un poco complejo, pero los centros de salud del Magdalena Medio, teniendo en cuenta que están cercanos al municipio de La Dorada, Caldas, donde hay un aumento de casos importante, entonces hablemos cómo estos centros de salud se están preparando para atender a los sonzoneños del Magdalena Medio. Sí, efectivamente el día de ayer estuvimos visitando los centros de salud del Magdalena Medio, pudimos identificar que ya también se están terminando de definir los protocolos de atención, las medidas, las barreras de protección del personal ya están en los sitios, hay que tener en cuenta algo, la atención que se da en esos centros de salud como centros de salud es una atención básica, listo, entonces la ruta de atención está definida para en caso de una complicación hacer traslados a centros de mayor complejidad. El hospital ha tomado algunas medidas relacionadas con la atención a los usuarios que se tengan que desplazar hasta el hospital del municipio de Sonzón, hablando de las personas adultas mayores y los menores de edad, nos informan algunos de nuestros televidentes que algunas personas han tenido que llevar sus niños al tema de vacunación, específicamente de zona rural, la persona que se comunicó con nosotros, y que algunos adultos mayores han tenido que reclamar el medicamento en el hospital, pues teniendo en cuenta que puede ser riesgoso, más aún que tenemos ya un caso positivo en el municipio de Sonzón, eso sí es así o de pronto no es correcto lo que nuestros televidentes en este caso nos han dicho. El hospital en este momento tiene habilitados ciertos servicios para la atención domiciliaria, entre los que están incluidos la entrega de medicamentos, la vacunación y consultas prioritarias de pacientes con alto riesgo. Si se han desplazado al hospital, el llamado que hacemos a la gente o a este tipo de personas es que no se desplacen al hospital, para eso el hospital ha habilitado unas líneas telefónicas para que puedan solicitar el servicio y el personal del hospital se desplazará a los sitios o a las viviendas para poder realizar todo este tema asistencial. Lo ideal es que sean solamente consultas prioritarias en el hospital o consultas de urgencias. En el tema de vacunación para el área rural, teníamos una dificultad en el tema del transporte, pero es algo que ya está solucionado y ya el vacunador está haciendo los desplazamientos a la zona rural. Es decir que en ningún caso un adulto mayor tiene que ir al hospital a reclamar un medicamento, en todos los casos, sin excepción alguna, se los están llevando hasta los hogares. Teniendo en cuenta, pues, ¿qué hay? ¿Es que tengo que ir a hacer tema de papelería? Nada, en todos los casos se los están llevando hasta los hogares. En todos los casos estamos haciendo el desplazamiento a los hogares en personas adultas mayores de 70 años y en pacientes con morbilidades crónicas, es decir, hipertensos, diabéticos o que tengan otro tipo de patologías. Doctora, muchas gracias por estar acá en Sonson TV Noticias y darnos esta información tan importante y esperamos tenerla en otros momentos porque si la situación avanza en cuanto a casos, el hospital de Sonson siempre es fundamental, pero en estos momentos creemos que lo será más aún. Claro que sí, el hospital sigue en el pie de lucha, estamos tratando de minimizar los riesgos al máximo y bueno, mil gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.